hola chicos cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo espera no soy grande bueno si no me conocen soy valentín si quieren seguir viendo más vídeos yo siendo una cucaracha o otro animal o una muñeca pues escriban en los comentarios por favor denle like y suscríbanse y activen la campanita para seguir viendo mis vídeos así que comencemos viendo como cucarachitas yo voy a estar solita ustedes creen no tenemos unos dos amigos acá el número uno se llama es el camarógrafo si me compro por favor no me mires y el segundo es pepe están bien bugueados los dos cállense bien aquí vamos a estar haciendo unas bromitas a las personas aquí tenemos a otra persona que es la que está grabando los vídeos en verdad solo pusimos la cámara encima pero ya me entendieron así que no sigamos no sigamos hablando así que empecemos perros bien vamos a salir a hacer unas bromitas y necesitaremos ayuda de una amiga así que sigamos aquí la que está grabando me va a tomar en la mano hoy y vamos a hacer un bromitas estoy cargando mi celular chicos bien ahora sí continuamos cerré la puerta para que se pase así que tomate así que no se hace nada ahí te prendió sin enchil te prendió sí no se me prendió ¿Y estaba con cal completo o estaba con cifra? Con 64 ¡Toma! ¡Una cifra! ¡Me asusté yo misma con mi propia trampa! Mi padre diría a mí que debiera estar en alguna de las habitaciones Por cierto, yo soy la humana y solo este es un juguete que estoy ocupando Así que aquí tenemos a la presa Ella sabe la broma Salúdalos a los de YouTube Soy tan duplo Bien, continuamos hasta que llegue mi hermano y le siga enseñando programitas Bien, tengo una idea 10.000 likes si asustó a mi padre 100.000 likes Por fin que soy pobre No tengo ningún chéitor Vamos a poner esto encima de su celular Y vamos a ver que capta la cámara Ustedes me avisan Por favor Se va a acabar el tiempo Cuando papá lo vea me dicen Ok Si se acaba el tiempo pues tendrá que hacer segunda parte Así que vamos chiquitos ¡Se me saque! ¡Mmm! bien y como está juan carlos no sé cuánto se va a demorar mi padre pero estoy segura que no y así voy a hacer que mi papá se asuste así que voy a dejar el bichito encima de el celular a dónde estén y voy a poner a grabar Chicos, avísenme. Te vas a hacer una brumita, mami, para que te empiece. Que será brutal. Así que, empecemos. Sí. Solo estoy grabando un video para que los chicos vean la broma brutal. Voy a dejar ya ahí y ustedes me avisan. Chao, chiquillos. Nos vemos. En el próximo video. Bendito, mamá. Bendito, bendito, mamá. Bendito, mamá. Me mandé el dedo. Bien. Quiero ver cómo será la reacción de mi padre porque me va a dar... Es un peor. La Lilia quiere jugar conmigo porque no hará lo que termine en el video. ¿Está ahí? ¿Dónde está? Es que la Lilia, cuando fui a comprar los trucos, la haces para ustedes dos. Pero no. ¿Dónde fue la Lilia? Me puedo preguntar si quieres salir a jugar conmigo al lado. Sí. Y tú ahí estás acá en el comedor. Supón. Bien, chiquillos, me aburrí. Y además yo tengo una amiga llamada Lilian. Si... Si alguno de ustedes es youtuber de mí, o seguidor, suscriptor, lo que sea, pongan en los comentarios, salúdame en el próximo video, por favor. Yo no tengo ni Twitter ni Facebook. Si ustedes no tienen chip, pues... Viene la presa. Yo le estoy clamando nada. Oye, papá, ¿no voy a ir a buscar a una tía? Sí, ya voy a ir a buscar a una tía. Sí, ya voy a ir a buscar a una tía. Así es. Claro. Y... Ya, papá, toma las llaves porque quiero ir contigo. Ya, papá, ¿puede? Toma las llaves. Ya, vamos. Primero toma las llaves. No se asustó, chiquillos. Bueno... Bueno, es que le prometí a una amiga que iba a salir con ella. Así que... ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta el próximo video! ¡Chao! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. No... No... Ok, sí, sí.